La actividad creativa y artística está presente en la cárcel provincial de Albolote. Este año se cumple la séptima edición del Certamen de Artes Plásticas, que reúne los cuadros de un numeroso grupo de internos en la Casa de la Cultura. Se trata de una muestra de los trabajos realizados por los alumnos del taller de pintura Van Gogh. Este año el primer premio del Certamen lo ha recibido Manuel Alba y el segundo María Ángeles Navarro. La Fundación Francisco Carvajal patrocina el Certamen, así como la publicación del libro de poemas Lo que no se nombra, que recoge las aportaciones de los alumnos del taller de poesía. Las personas que allí están sientan que es posible vivir de otra manera, porque al final la vida es eso, saber hacia dónde nos dirigimos y cómo tenemos que vivir. Y yo creo que la poesía es un camino. El acto de presentación contó con la participación de varios patronos de la Fundación. La concejala de Cultura Toñi Guerrero, los responsables de las actividades culturales de la cárcel y de algunos de los internos participantes en el certamen. Además de contemplar las pinturas y adquirir el libro de poemas, varios reclusos ofrecieron un breve concierto. La concejala de Cultura destacó la necesidad de buscar estos espacios de evasión en el día a día del centro penitenciario. Un taller muy importante, un taller que va de... que puede expresar tantísimas cosas, aunque muchas veces es como yo les decía, yo los cuadros me gustan o no me gustan, yo no entiendo, pero es las emociones que cada persona puede transmitir y muchas veces el que otra persona las caste es muy bonito, pero también la imaginación de cada uno al ver esos cuadros. La verdad es que daros las gracias a todos por hacernos pasar este rato tan agradable. En la presentación de la exposición, el director del centro, Jaime Hernández, destacó el apoyo del Ayuntamiento de Albolote y de la Fundación Francisco Carvajal. Muy agradecidos a la institución, a la Fundación Carvajal y al Ayuntamiento, Fundación Carvajal que esperemos que siga colaborando con el centro penitenciario. En el taller de pintura, en los libros de poemas, en las tarjetas de Navidad, la verdad que sois unos colabores encantadores, buenísimas personas y hoy es un día muy feliz para mí. Los cuadros que componen la exposición son de temática libre y algunos recrean obras de arte muy conocidas, como la Noche Estrellada de Van Gogh. La muestra se puede visitar en horario de 5 a 9 de la tarde, de lunes a viernes en la Casa de la Cultura hasta el próximo 30 de septiembre.